en este tutorial vamos a ver cómo hacer streaming en youtube hace algunas semanas publique un vídeo de cómo hacer streaming en facebook y en esta ocasión te voy a mostrar cómo hacerlo en youtube vamos a utilizar el mismo software llamado obs estudio que es completamente gratis está para linux para mac y también para windows y en la descripción del vídeo hay una liga por si te interesa descargar este programa es bastante completo y muy fácil de utilizar vamos a ver cómo agregar fuentes de audio fuentes de vídeo cómo hacer la transmisión del escritorio de tu computadora y también de páginas web externas para comenzar vamos a entender la interfaz gráfica de este programa le doy clic al botón modo de estudio y vean cómo se divide la pantalla en dos de la inferior tenemos diferentes paneles el primero es el panel de escenas el segundo de fuentes el tercero es el mezclador de audio y el cuarto transiciones de escena junto con los botones de configuración y los botones para comenzar la grabación o la transmisión una de las principales ventajas que tiene este programa es que podemos crear composiciones y estas composiciones pueden integrar cualquier tipo de archivo multimedia que tengamos o no en nuestra computadora vamos a trabajar principalmente con las fuentes y con las escenas nos tiene que quedar muy claro que las escenas pueden incluir varias fuentes una fuente es por ejemplo una pista de audio una pista de vídeo alguna señal de la capturadora que tengamos conectada a la computadora pero vamos a ver mejor cómo funciona en el panel de escenas ya tenemos la escena 1 doy clic derecho y la renombro como escena 1 esta escena puede contener varias fuentes y estas fuentes se agregan dando clic al botón más y vean la cantidad de fuentes que puedo agregar vamos a seleccionar diferentes tipos de fuentes para conformar nuestra escena 1 un origen de color esto que quiere decir que es un objeto sólido lo selecciono le voy a poner fondo así se va a llamar mi sólido le doy clic en aceptar y selecciono el color de mi agrado yo lo dejo en blanco le doy clic en aceptar aquí puedo modificar el tamaño de este color sólido lo voy a poner full hd y le doy clic en aceptar en este momento ya tengo una fuente dentro de mi escena 1 y esta fuente es el fondo blanco vamos a agregar otro elemento multimedia que en lo personal me agrada bastante vamos a dar clic nuevamente al botón agregar y aquí voy a poner una fuente de un buscador le damos clic lo voy a renombrar como web aceptar yo puedo aquí darle una url específica para que pueda transmitir alguna página en internet obviamente vamos a poner la que todos ustedes ya conocen 1 0 puntocom y le doy clic en aceptar vean lo que sucedió me está mostrando la página de 1 0 que más podemos hacer aquí vamos a agregar una fuente más y podemos agregar una captura de entrada de audio la seleccionó y voy a agregar el audio del micrófono en el que estoy hablando la renombro como micrófono le doy clic en aceptar y aquí en dispositivo vean que me aparece el micrófono que tengo conectado a la computadora desde el cual estoy hablando lo seleccionó le doy clic en aceptar volvemos a la parte de escenas y le voy a dar clic en agregar una escena nueva ahora se va a llamar escena 2 le doy clic en aceptar vean como al momento de seleccionar la escena 2 ya no me aparece ninguna fuente y obviamente ninguna previsualización ahora a mi escena 2 voy a agregarle una fuente nueva nuevamente le voy a agregar un origen de color selecciono el color nuevamente lo voy a dejar blanco puedo modificar los parámetros desde las propiedades de fondo aquí o también desde mi ventana de previsualización solamente lo arrastró y cubro la pantalla nuevamente le voy a agregar una entrada de audio y como ya agregué previamente el micrófono le voy a dar clic añadir existentes seleccione el micrófono y le doy clic en aceptar una de las principales funciones para la cual utilizan este tipo de programas es para hacer transmisiones de gameplays de videojuegos también se puede hacer desde aquí agregando una fuente de captura de juego voy a correr algún videojuego que tenga aquí en mi computadora le pongo jugar y en este momento ya tenemos corriendo el videojuego para poder transmitirlo voy a regresar al programa vean como ya me está registrando un audio aquí el de escritorio porque el videojuego tiene audio entonces es esto lo que se está escuchando lo voy a silenciar y le voy a dar clic en una fuente nueva captura de juego ok le doy clic en aceptar y aquí en modo vamos a seleccionar capturar ventana específica me abre otras opciones y vean que aquí me aparecen todas las ventanas que puedo poner en esta fuente voy a seleccionar la del juego le doy clic en aceptar y automáticamente me va a agregar el videojuego a mi fuente dentro de la escena 2 vamos a agregar una fuente más que por lo regular también se utiliza en este tipo de composiciones voy a seleccionar dispositivo de captura de vídeo la renombre como cámara porque precisamente activo la cámara que tengo conectada a la computadora aquí está dispositivo obviamente si tuviera más cámaras me aparecerían en este menú lo puedo activar o desactivar al darle clic aquí en configurar vídeo vean que me salen las propiedades y vean que aquí yo puedo mover los parámetros de exposición de ganancia de brillo todo esto lo puedo modificar para obtener la calidad de imagen que más me convenga por un momento lo voy a dejar así le doy clic en guardar y le doy clic en aceptar yo puedo mover la posición de la webcam también escalar al tamaño que más me convenga y colocar y por ejemplo aquí ya tendría trabajando el videojuego en la parte de atrás y también la miniatura de la cámara web voy a agregar una tercera escena obviamente no tengo ningún tipo de fuente lo primero que voy a agregar es una entrada de audio seleccionó el micrófono que ya había añadido anteriormente le doy clic en aceptar también voy a agregar un fondo que ya lo tengo aquí un navegador web con el canal de youtube de 1 0 voy a agregar ahora un vídeo esto también es muy interesante porque podemos tener algún vídeo que queramos transmitir en nuestra computadora voy a seleccionar fuente multimedia vídeo y le voy a dar la ruta en donde tengo guardado el vídeo que quiero reproducir va a ser este aquí ya tengo el vídeo que acabo de agregar vean que yo puedo comenzar a hacer composiciones de diferentes elementos tengo el navegador web tengo un vídeo que se está reproduciendo tengo una imagen de fondo tengo un micrófono que está funcionando y por último voy a agregar una galería de imágenes en archivo de imagen le voy a dar clic al botón más y voy a seleccionar añadir carpeta me voy a la ruta en donde tengo guardadas mis imágenes es esta que tengo aquí que se llama fotos le doy clic en seleccionar carpeta y vean como aquí me comienzan a aparecer las fotos voy a hacer que estas fotos aparezcan mucho más rápido aquí se están reproduciendo a 8000 milisegundos le voy a decir que se reproduzcan a 1000 ahí está y es un poco más rápido la velocidad de transición que sea un poco más rápido en 500 y le voy a indicar que se reproduzcan aleatoriamente le doy clic en aceptar y aquí ya me agregó la galería de imágenes vean que ya tenemos diferentes elementos multimedia que están trabajando en la escena 3 y a pesar de que todo está funcionando al mismo tiempo vean que solamente requiere el 15 por ciento de procesamiento de la máquina esto es una gran ventaja porque a diferencia de otros programas que también me dejan hacer este tipo de composiciones pues prácticamente no me está consumiendo muchos recursos de la computadora regreso a escena 1 y ahora es momento de la configuración para comenzar la transmisión voy a abrir el canal en el cual quiero transmitir y tengo la opción de transmisión en vivo la selecciono y realmente es bastante fácil no es nada del otro mundo hacer una transmisión tenemos aquí varios parámetros aquí tenemos el chat que cuando tú ya estés en vivo pues la gente que te está viendo va a poder hacer una retroalimentación desde ahí aquí vamos a poner el nombre de la transmisión agregamos una corta descripción nada más para darle contexto a la gente y aquí en categoría esto es muy importante porque al momento de que la gente a lo mejor está buscando contenido en vivo te va a poder encontrar fácilmente vamos a seleccionar el tema del cual estamos hablando o de lo que estamos haciendo la transmisión si es un videojuego pones el título del juego va a ayudar a que se filtre mucho más rápido tu vídeo y esta es la parte importante la configuración del codificador url del servidor lo vamos a dejar tal cual y esta clave lo vamos a revelar la vamos a seleccionar y la copiamos ya que la tenemos copiada regresamos al programa y voy a dar clic en el botón configuración tenemos todas estas herramientas de configuración y nos vamos a la parte de emisión en servicio vamos a seleccionar youtube y aquí vamos a pegar la clave de retransmisión aplicamos los cambios damos clic en aceptar y ahora solamente dando clic al botón iniciar transmisión vean que ya está transmitiendo tenemos cuatro segundos que estamos en vivo y esto lo podemos corroborar yendo al canal y vean que aquí me está poniendo que ya estoy en vivo ok la transmisión se está iniciando en este momento vean que tengo la pantalla negra no estoy mostrando nada porque porque en el programa del lado derecho tengo una pantalla negra esta pantalla del lado derecho es lo que la gente va a ver digamos que la del lado izquierdo es una previsualización de lo que voy a mandar a la pantalla derecha voy a mandar mi primera escena en vivo la selecciono y le voy a dar clic en transición ya me la pasó del lado izquierdo al lado derecho y vean como mi micrófono se habilitó si me voy en este momento a youtube vean lo que sucede ya está transmitiendo esta primera pantalla nuevamente regreso al programa selecciono la escena 2 vean como al seleccionar la escena 2 me pone el previo aquí pero la gente aún no lo está viendo yo en el previo todavía puedo modificar esta escena selecciono la escena 2 y la tengo y voy a agregar la captura de pantalla yo puedo mover tanto de arriba para abajo mis fuentes a ella la moví por debajo de la cámara y ya me puedo ver yo y en pantalla completa está todo lo que se está capturando de mi pantalla ahora voy a seleccionar la escena 3 tengo la previsualización y lo mando en vivo y una de las principales ventajas por la cual me gusta este programa es que puedo también agregar elementos que van a complementar mi vídeo como puedo hacer esto por ejemplo en la escena 1 voy a agregar una fuente multimedia le voy a poner pleca y le voy a dar la ruta a elementos gráficos extra por ejemplo aquí tengo la pleca que utilizo en los vídeos de 10 con mi nombre le doy clic en abrir y en aceptar en el momento en el que mande la escena a la pantalla derecha vean que se va a reproducir la pleca aquí tenemos la transmisión en youtube ya llevamos cinco minutos al aire y en general esta es la manera como podemos hacer una transmisión de calidad en youtube para que nuestros espectadores estén contentos y podamos transmitir todo de una manera correcta y ahora que ya sabes cómo hacer streaming en youtube te recomiendo que lo pongas en práctica y le saques el mayor provecho te invito a que te suscribas al canal que le des like al vídeo y que veas todos los vídeos que este canal tiene para ti a lo largo de toda la semana si tienes alguna duda escríbeme en twitter en arroba guión bajo keyframe mi nombre es luis alberto y nos vemos el próximo sábado con un nuevo tutorial